Se defiende en la punta, Sam Piper Memories, sigue la presión de High Vibe, en el parcial es muy cómodo mis amigos, en el tercero Head to the Roar, en 50 el parcial para la media milla, se acerca ahora Hombre de Glitter por la parte externa que decide y trata de pasar a la punta junto a High Vibe y se queda en el tercero Sam Piper Memories, en el cuarto viene apareciendo Head to the Roar, en el quinto Dry Humor, luego lo hace William at East mientras que Anatolian continúa en la última colocación, pasó el 7 a la punta, High Vibe vuelve a la pelea por la parte interna y están peleando el primer lugar en el tercero Sam Piper Memories que trata de abrirse paso en el cuarto, mejora Anatolian por la parte externa, cuando ingresan ya a la recta final de Goffrey Park por la baranda, High Vibe vuelve a la punta, se lanza ahora Sam Piper Memories y Anatolian muy abierta, dominando High Vibe la competencia, Sam Piper Memories y Anatolian por la parte externa, corre mucho, Anatolian es la que más corre, inmensa con Samuel Cabacho Jr., las liquidó Anatolian. Segundo Sam Piper Memories y Anatolian. Segundo Sam Piper Memories.